¡Hola, Beauty Girls! ¿Cómo están? Yo soy Lilia. Y yo soy Esa. Y el día de hoy tenemos un nuevo episodio. Vamos a hablar de un tema un poquito controversial. Este, porque, bueno, nosotras en muchos episodios anteriores y en nuestras redes sociales personales siempre les hemos platicado que estamos en contra de los remedios caseros, que nos queremos alejar de los remedios caseros cuando hablamos de cuidado de la piel. Tanto Esa como yo casi casi se los recordamos de que todos los días. Los 90 episodios que tiene este podcast. A ver si no nos mordemos la lengua. Sí, exacto. Pero el día de hoy, justamente, tenemos una invitada que nos va a dar su opinión al respecto, porque tiene una opinión contraria a la nuestra. Y nos acompaña Beca, que además ella tiene una marca que se llama Grana, de suplementos alimenticios y otras cosillas. Por ahí luego nos va a hablar también. Bien. Bienvenida, Beca. ¿Cómo estás? Gracias, Lilia. ¿Lista para cambiar nuestra opinión? Pues no, no se trata, según yo, de cambiar de opinión, sino solo de abrir el panorama, ¿no? O sea, como tampoco tachar las cosas y veremos cómo cada quien elige. O sea, al final creo que va por ahí. Pero a ver, Beca, platícanos un poquito primero de ti. Eres makeup artist también. Sí. Yo tengo 10 años como maquillista profesional. Estoy en shock de que es rápido. ¡Qué rápido! ¡Ya son 10! ¡Sí! Está cañón. Empecé un poco como hobby, literal. O sea, era como mi side hobby. No sé, soy diseñadora industrial. Y al final se convirtió como en mi full-time job. Y empecé en revistas editoriales. O sea, como que ahí es donde más me he desarrollado como maquillista. Hoy, evidentemente, hago social, novias. O sea, muchísimo. Pero está siendo muy modesta. Porque... A ver, que esa sí. O sea, el nivel de los editoriales son celebrities muy cañonas. Sí. O sea, no cualquiera le llaman para eso. Ya, ya tengo varias portadas. De hecho, a toda la familia Zurita. De que Andy Benomides con Pandora. O sea, sí me han tocado, la verdad, bastante. El papá de Luis Miguel en la serie. Ah, ¿qué tal? Me urge que salga Oscar. Ya pregunté. Está un poquito retrasada esa revista. Vamos a ver. Esa portada está preciosa. Pues sí, varios futbolistas también. Que de repente mi hermana sí es la más futbolera de mi casa. Y me dice, ¿qué? ¿Cómo que vas a hacer a Jonathan? ¿Cómo que vas a hacer a Héctor? Y yo, no los conozco. Debería emocionar. Creo que también es desventaja. De repente cuando no estás tan en el medio de... O sea, celebrities. O sea, como que no dominas quiénes son. Pues los tratas como persona y ellos se sienten felices de eso. Ajá. Eso es como una conexión bien padre. Qué cool. Y les digo, al final, yo en los últimos años he desarrollado como que esta técnica de maquillaje muy holístico. O sea, todo lo hago con las manos. Y creo que de ahí viene definitivo mi conexión con que sí, sí puedes usar cosas que tienes en casa. ¿De qué? Y usa tus manos. ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué bien? Pero, obvio, lo tienes que probar todo en ti. O sea, no porque a tu amiga le vaya increíble con tal cosa, quiere decir que contigo va a funcionar. O sea, creo que ahí sí es importantísimo. Y mencionando eso, cabe aquí la pena aclarar. Ve que ellos somos amigas. Ya tenemos varios años siendo amigas. Nos conocimos justo por el mundo de la belleza sin querer queriendo. Y siempre hemos tenido como esta postura opuesta. Espero que hoy no nos salgamos peleados. Se acabó la mitad. Pero una vez hicimos un curso juntos. Hicimos un curso que se llama Reboot Beauty, que hicimos una versión presencial y luego una versión digital ya con Alejandro Chong, que también estuvo invitado a hacer episodios aquí. Y justo estuvo bien interesante porque pudimos dar las dos perspectivas en un solo curso, ¿no? Entonces, había gente que empatizaba mucho con lo que decía Beca. Había gente que estaba como del otro lado de, no, mejor no, yo me voy con algo de otro tipo. Y fue un reto para nosotras también como de cómo hacerlo coexistir. Y justo creo que viene de lo que dijiste al principio, ¿no? De abrir tu mente y no tachar las cosas como tan blanco y negro, ¿no? Sí, es como de respeto. O sea, sí siento que hay una línea súper importante en esta parte de beauty y skin care. O sea, como cuidado personal en la que tienes que respetar a cada persona porque tenemos hábitos muy diferentes. O sea, nadie es igual a los otros. Entonces, no puedes ponerle juicio a algo que para ti, Lilia, a lo mejor un labial rojo es lo máximo y te da energía. Y a, no sé, un catay. Y a lo mejor a esa, pues cero, ¿no? O sea, yo no uso labial rojo, yo prefiero puro nudo o así. Entonces, ahí ya tenemos variables de belleza que no podemos estar juzgando. Qué bonito. A ver, entonces, mascarillas caseras. Eso es lo que todo el mundo quiere saber. Me acuerdo mucho de, justamente desde que iniciaste tu proyecto de grana, que tenías como unas sesiones en Zoom que justo era para, con tu comunidad, las personas que se quisieran conectar hacían mascarillas caseras, se las aplicaban y tenías como un momento de convivencia, ¿no? Por obvias razones nunca participé en esto. Amo a beca, pero no tenía ganas de botar mi cúrcuma en la cara. Pero cuéntame, o sea, ¿qué es si sirve o no sirve? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué no lo harías? Literal, siento que ese fue mi despegue en redes sociales. O sea, no sé, grana.culto existe desde, no sé, les juro cinco o seis años, no sé. Pero era como, no, yo no quiero ser la imagen, no, yo no quiero estar ahí. Y pandemia fue como, ok, tengo que hacer algo y tengo que estar ahí y quiero estar cerca del que quiera un apapacho y del que necesite como de este momento de tranquilidad y de cuidarte a ti, ¿no? Y una de esas cosas que yo hago justo son los cultos de cuidado de piel y para mí la mascarilla y hacerla tú como que suma a toda esta experiencia. O sea, no es lo mismo cuando vas a tienda o cuando pides en línea una mascarilla y te la aplicas y that's it. O sea, como que, y ves el efecto. Y en cambio, cuando tú la, o sea, cuando tú la haces y eres parte del proceso, literal, desde ir mezclando ingredientes, siento que ahí es donde empieza a suceder la magia. Es como algo que tú haces con tus manos, nunca lo dejas ir y lo apapachas y lo atesoras muchísimo. Entonces, para mí la piel, pues es así. O sea, como un tesoro que hay que cuidar. Y me parece súper divertido porque además me encanta cocinar. Entonces, es como la mezcla más cercana de traer una receta a mis hábitos de cuidado personal. O sea, desde ahí creo que nace esta como interés de las mascarillas. Y sí, fuimos probando muchísimos ingredientes. Obvio, no estoy a favor de la mayonesa. A ver, ¿por qué la mayonesa es diferente a un aguacate, por ejemplo? No, tampoco uso aguacate, la verdad. O sea, sí tengo así como que ingredientes que digo, no, amiga, no lo hagas, no, por favor, no, de qué limón. O sea, siento que sí, la verdad es que no es nada más así como que me metí a Google y, a ver, mascarillas caseras, no. O sea, sí va un poquito más atrás. Yo tengo una conexión con la tierra y con las plantas desde que era chica, con mis hermanas, con mi hermana y con mis primas, mis hermanas, jugábamos de chiquita como a hacer pasteles de lodo y flores y siempre iba con mis tíos como a cortar frutas de los árboles y así. Entonces, como que sí. O sea, siento que justo, o sea, sí soy de Ciudad de México, pero mis papás son de Hidalgo. Entonces, tuve como que esta vida de campo que te conecta de otra forma a la tierra. Entonces, yo veía la fruta desde que la agarro, la abres y ves como todos sus sabores, todos sus jugos y así, vitaminas, no sé, todo. Y de ahí, ya más grande, me metí a un, este, de servicio social a un huerto orgánico, ¿no? O sea, ese fue mi servicio social. Entonces, me tocaba desde agarrar lombrices, que al principio era como con guante y yo decía guácala. Y no te quieres ensuciar porque eres la citadina y ya no quieres tocar eso. ¡Me acabo de hacer mi mani! Sí, sí, sí. Le dije, maniquíor fresco, ayuda. Anillos, ya sabéis, ¿qué son los anillos? No sé qué. Y terminó siendo súper bonita experiencia. O sea, también es así que ya lo invitamos a Lilia a la casa, a casa Guria. Pero pues ahí ha sido también como mi área de juego, de empezar a jugar con la tierra y con los ingredientes y ver cómo nacen. Y creo que eso tiene como mucho que ver con esta conexión que tengo de tratar de llevar ingredientes frescos, o sea, de la tierra literal, pues al rostro, o sea, o al cuerpo. Es que sí, o sea, es como importante saber que tu visión holística proviene de tan atrás, ¿no? En tu vida. Que, por ejemplo, es algo con lo que yo no me siento identificada. No es que nunca haya jugado y así, pero nunca fui de hacer cosas en la tierra. Tampoco creo que nunca he ido a agarrar un mango de él, ¿sabes? Del árbol, exacto. Entonces, creo que sí hay como este cierto charm de cuando viviste eso de niña a hacer algo con lo que ya conoces después en tu vida adulta. Que siento que la verdad sí está padre. Y, por ejemplo, si yo tuviera como una experiencia, como dice Beca, de que haces tú desde que vas y lo agarras, ¿no? En la tierra y lo pelas y lo cortas y lo mueles y todo eso y lo haces tú. La neta sí me lo pondría. O sea, a lo mejor no es algo que haría comúnmente, pero por la experiencia, o sea, igual sí valdría la pena. Y que también, por ejemplo, lo que estás platicando me recuerda a que muchas marcas realmente sí lo hacen. Obviamente en procesos ya industriales después lo formulan y bla, bla, bla. Pero recuerdo mucho un viaje que fui con It Rocher en donde nos mostraban como todos tienen plantaciones. Los campos. Exacto, los campos y todo. Y realmente tú ves como la gente, o sea, a lo mejor no eres tú, pero la gente está con sus manos agarrando como todos estos activos vegetales y literal lo que hacen las maquinitas y así que es el proceso, pues es, no sé, moler, ¿no? O sacar el jugo y así, algo que a lo mejor también harías tú con tu mano. O sea, pero todo este como concepto de cosmética vegetal no es que no exista también en las grandes empresas. Lo hacen de manera diferente y lo hacen a gran escala, pero porque te estás poniendo algo que ya está envasado, no significa que no venga también de la tierra, que siento que es algo muy importante de conocer, ¿no? No todo está formulado y hecho desde cero en un laboratorio. De hecho, al contrario. La mayoría de los productos vienen de muchos ingredientes provenientes de origen natural y de origen vegetal y ya después, obviamente, esos conservadores y eso que se necesita para que el producto dure cuando tú lo vayas a comprar esté bien y cuando esté un año en tu tocador dure, lo puedas utilizar con toda seguridad. Pero eso no significa que todo esté hecho que juntas tres pastillas y le pones agua y entonces, no sé, calientas y guau, ya. Entonces, sí, lo que dice Beca, la verdad es que yo lo entiendo perfecto. No tengo como que, no soy en contra de la naturaleza o de la piel, o sea, al contrario, siento que hay muchas cosas que provienen de ahí. Pero sí, o sea, remedios caseros tipo ponte la cerveza en el pelo y lo de la pasta de dientes, el limón directo que te va a crear una quemadura, o sea, son cosas muy diferentes. Oye, ¿y cómo identificar un ingrediente que sí es bueno para tu piel y uno que no, por ejemplo? Por eso te preguntaba, ¿en qué difiere ponerme mayonesa de otra cosa, no? O por qué estás en contra de... Siento que ha sido todo este proceso que hablábamos un poquito antes de entrar al envío, pero sí le... o sea, ahora leo libros bastante amplios de herbolaria o así. Entonces, la verdad, sí vemos, o sea, la mayonesa ya no es un ingrediente puro, o sea, está procesado y viene como de la extracción de X, no sé, otro aceite, otro tal, y se hace la mezcla con ácido, whatever, más los aditivos como para conservarlo. Entonces, ya desde ahí, ya estamos hablando de un producto que tiene conservadores y no siempre, ahí sí, los conservadores que van en el alimento, pues pueden tener contacto en nuestra piel, ¿no? O sea, ya ahí hay un proceso químico que puede afectar tu piel. ¿Y un aguacate, por ejemplo? ¿Y un aguacate? No sé por qué no la... o sea, la verdad no he hecho de aguacate. Ok, ahí sí, o sea, sí creo que... o sea, sí hay una gran diferencia y sí vamos a hablar un poco como de la molécula, o sea, una mascarilla producida y justo como la extracción que habla Lilia, o sea, sí, muchísimas marcas y siento que hoy en día tratan de ser lo más transparente y de decirte, mira, sale de esta planta, luego lo extraemos y obtenemos este aceite que está puro, ¿no? O sea, viene literal de ella, te lo da y ellos comienzan una formulación. Al momento de hacer ese tipo de extracción, la molécula se vuelve más pequeña. Entonces, sí tenemos que... estas mascarillas, por supuesto, penetran a una capa más profunda y podemos tener un resultado más que en el momento, sino siento que el resultado es como más prolongado, o sea, que tiene un efecto que dos días puedes seguir viendo como este glow hermoso y así. Y pues la verdad es que eso no sucede con una mascarilla casera, o sea, es un momento como de bienestar, de darte un apropacho, si tiene... alguna sí tiene como un reflejo inmediato, pero no estamos trabajando a una capa como profunda, sino que sí es un área como superficial y sí viene a ser como un efecto para ese día, o sea, normalmente. Ok, sí, ya cuando estás en ese proceso de decir, vamos a hacer una mascarilla con ingredientes naturales casera, tienes muy en mente lo que vas a obtener de ella, ¿no? Que creo que también eso es... qué bueno que lo dices de esa forma porque hay mucha desinformación, ¿no? Hay gente que utiliza estos remedios caseros porque quiere tratar a lo mejor un padecimiento y quiere que se le quite mágicamente, o que se la pone una vez y piensa que ya para la eternidad va a tener la piel bien bonita, ¿no? Entonces como que, a ver, ya les está diciendo aquí una experta que así no funciona y ojalá que no existe la magia. No existe la magia, o sea, sí existe la magia en el universo, en otras cosas, pero con el cuidado de la piel sí tenemos que volver a entender que los productos milagros a la larga no son milagrosos, o sea, no van a traer este bienestar que necesitas y como de ser muy pacientes, o sea, y justo lo que dices, o sea, si te acuerdas me encanta decir que escuches a tu piel, o sea, como que es súper importante qué es lo que quieres obtener, o sea, qué estás viendo y qué necesitas o te gustaría mejorar o reparar, o sea, va por ahí para que entonces puedas identificar qué tipo de ingredientes te funcionan. Creo que de ahí nació un poco como que mi conexión porque al maquillar a tantas pieles, o sea, no es lo mismo de que yo maquillaba a mi hermana, a mi mamá, no sé, a mi tía, que al final como que traemos el mismo gen y parecería la misma piel, ¿no? A empezar a maquillar a muchísimas artistas, modelos, o sea, ahí sí me tocó un juego de pieles muy distinto a lo que conocía y sí llegué a toparme veces en que no entendía qué hacer, o sea, como que la piel puede reaccionar súper rápido, se pone roja, absorbe el maquillaje, o sea, como que suceden muchísimos efectos y la verdad es que ahí fue cuando me empecé a clavar muchísimo más en el skincare. Ayer comentaba que yo maquillo y ya no uso primer desde hace fácil cinco años, yo creo, y me decían, ¿cómo? Pero ¿cómo dura? Y yo la verdad es que mi proceso de hidratación se ha ido puliendo muchísimo y ahí, o sea, me parece que ahí es la clave para que no se absorba tu maquillaje. Entonces, con ese como ojo clínico que empecé a desarrollar ahí, pues también empecé a ver diferentes reacciones y en lugar de solo casarme con una marca o con dos marcas, me fui al lado de ñoña diseñadora, no sé, o sea, esta parte curiosa mía de a ver qué ingrediente tiene y este no sé qué, y yo, ay, este aceite, a ver qué hace. Y pues lo empezaba a probar y tenía diferentes pieles, entonces, pues sí llegaba y me decía, yo tengo piel muy sensible, ok. O sea, y al final la calidad de producto que iba adquiriendo, pues era mayor, ¿no? Entonces sí empecé a jugar esta alquimia de este con este aceite, quedan cañón. O sea, y si tienes piel sensible, la caléndula, y si tienes este, veamos matcha, veamos el aceite de tal, o sea, como que sí me empecé a meter muchísimo en eso, y creo que esa ha sido la parte divertida para mí de empezar a enseñar a otros cómo jugar con ingredientes de casa, que la selección de ese ingrediente también es importante, ¿no? O sea, por eso la mayonesa, ¿no? A ver, danos una lista, no sé, de cinco cosas que sí son seguras de usar en casa, o sea, por si alguien ahorita ya está súper motivado a hacerse una mascarilla con lo que hay en él, porque creo que es motivante la forma en la que lo platicas, ajá. Sí, me gusta divertirme con el cuidado personal y el skin care, o sea, no me gusta que sientan que es un régimen, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, hay gente que se espanta muchísimo y es la cosa más divertida y como linda de hacer para ti. Yo pienso que, obviamente, viviendo en la ciudad y en otros lugares, o sea, hoy es más fácil poder adquirir productos orgánicos, entonces sí sería importante como revisar los certificados, o sea, que sí sea un producto orgánico, o, no sé, farmacias donde tienen ingrediente natural, que obviamente vas ahí a comprar ese ingrediente para hacer formulación. O sea, como farmacia naturista, por ejemplo. Sí, o la farmacia París. Ok. O, ¿cómo se llama esta? La droguería. La farmacia París es la que está en el centro, ¿no? Sí. Una vez fui y me volví loca, así, ¿qué aceite de calentura? Sí, yo así comprando todo bien feliz. Amo ese lugar, es muy divertido. Ahora he ido a la droguería, ay, es que no me acuerdo cuál es el siguiente droguería, no sé qué, pero está en Revolución, la más grande, y justo, o sea, tienen como ingredientes puros donde la gente va ahí para formular cremas y para hacer tal. Obvio, sí tiene que ver muchísimo lo que Lilia y lo que les comentaba como de la molécula, o sea, lo que sucede con las marcas es que tienen un alcance mayor. ¿Droguería Cosmopolita se llama? Sí. Te la busqué. Gracias. Y yo, no me acuerdo ahorita. A otro tipo de máquinas y evidentemente ya tienen un laboratorio increíble. Me encantaría un día tomar un laboratorio. Me gustaba mucho la química. Ahora todo me hace sentir, la verdad. O sea, la verdad es que ahora de adultos y digo, ah, guau, con razón, esto. Ah, va, sí, obvio me gusta. Y entonces, bueno, eso, que sea orgánico, o sea, como que siempre tratar de saber de dónde viene, o sea, quién te lo dio, de dónde lo trajeron y, o sea, que sí sea lo más puro, revisar fecha de caducidad o, o sea, en qué viene envasado para eso determinar. Si es polvo, si es líquido, para también entender en qué tipo de recipiente te lo vas a colocar y procurar no exponerlo al sol. Porque, como sabemos, hasta en producto lujo, lo que sea, una vez que abres el producto, ya se expone a luz y se expone como al aire, que hay muchísimas partículas y comienza la oxidación de ese producto. Exacto. Entonces, puede que ya ni siquiera tenga resultados, ¿no? O sea, más que nada. Muy bien. Qué interesante. Oye, sí, a ver, ¿cuál fue el trayecto de estos cultos de grana a lo que ahora es como tu primer producto, no? Porque algo que no hemos platicado es que justo beca ahora en, antes de la pandemia, ¿verdad? Fue un poquito antes de que iniciara toda la pandemia. No, fue proyecto pandémico, creo. Ya fue proyecto pandémico. O sea. Fue proyecto pandémico. Sí, sí, sí. Como que la vida le regaló tiempo para enfocarse en ella. Oye, pero acabas de decir que Grana Culto tiene cinco años de existencia. O sea, cuando tú creaste, bueno, este nombre o esta marca, ¿no tenías todavía pensado qué iba a hacer? Siempre quise hacer productos porque, ahí les va, premisa. Grana. Grana nace en mi, en la universidad. O sea, no se llamaba Grana, pero es mi proyecto de tesis de la universidad. O sea, ahí empieza mi detonador de, güey, ¿por qué hay tantos ingredientes buenos en nuevos productos? Y por qué se presentan de la misma forma que otras marcas que no tienen productos saludables? Y por qué tal. O sea, como que empieza todo este cuestionamiento y que apenas empezó, le estoy hablando hace nueve años, no sé qué, creo. Apenas empezaban a existir como las marcas más conscientes, con ingredientes o veganos. O sea, como que está. Lo que ahora llamamos como Clean Beauty, ¿no? Exacto, Clean Beauty. Apenas estaba empezando como a despegar y así. Entonces, ahí empezó mi exploración. Y ya pasó, la verdad, no me titulé por esa tesis, pero se quedó ese proyecto como en mi escritorio junto. O sea, hace como un mes, no, como tres meses o algo así. Lo volví a encontrar y lo empecé a leer. Y yo, sí, somos la misma beca. ¡Ay, sí! O sea, es que sí, hay muchísimas cosas que yo. O hasta me sorprende, ¿eh? Así que yo, ¡guau! Sí sabía lo que quería. Y entonces, la verdad es que por esta parte de diseñadora industrial, o sea, para los que no saben, los diseñadores industriales diseñamos productos o mejoramos productos o diseñamos procesos y así. O sea, es como investigas mucho de un tema, investigas mucho al usuario y de ahí como que desarrollas algo que pueda mejorar algo en su vida, ¿no? O de un producto, cómo hacerlo mejor, que funcione mejor, que cierre bien la tapa. O sea, hay como muchas líneas ahí. Entonces, siempre se me quedó como de quiero hacer esa línea. Y ahí mi proyecto eran mascarillas. Ya, desde ahí eran mascarillas y también hice como unos pigmentos. Eso sí me ayudó mi hermana porque ella es ingeniera en alimentos. Y hice unas exploraciones justo en máquinas gigantes para hacer extracción. Hice extracción como de jugo y luego lo pasas a una máquina que hace que el jugo se convierta en polvo. Entonces, obtenía un color frambuesa puro de una frambuesa. Pero ahí fue donde dije, no, voy a perder esa relación del usuario con el contacto de la fruta. O sea, como que ya no va a haber este, o sea, ya no va a haber esta línea de conexión. O sea, la experiencia se pierde y yo estaba muy, muy enfocada en experiencias del usuario. O sea, me gustaba mucho como pensar y sentir cosas y hacerlos que sintieran cosas nuevas o así. Entonces, pues siempre, siempre hubo una parte de mí que sabía que iba algún día a hacer un producto. De hecho, esa dice, desde que te conozco, creo que me dijiste. Sí, cuando conocí a Beca fue en un evento de Sephora, pero de como de una incubadora, ¿no? No sé por qué. Yo terminé ahí por un cliente, o sea, no tenía nada que hacer ahí. Sí, ¿no? Pero bien padre porque ahí estaba Beca y fue así como que de la nada, ¿no? Hola, hola, sí. ¿Y tú qué te dedicas? Y ya, tengo una marca. Se llama Grana. Y hago esto, esto y lo otro. Pero ella sí, así en segura como lo hizo ahorita, yo no sabía en qué momento su proyecto estaba. Pero su proyecto también estaba en pañales, un bebé, en muchas ideas, mucha visión, pero también, o sea, entre que te agarra la vida trabajando y pagar tu renta y tus sueños, ¿no? Entonces ya después ya la empecé a conocer mejor y todo. Y estuvo bien bonito. Y por eso me dio mucho gusto que en la pandemia ya puedo hacer así. Y eso es lo que está sonando. Es justamente su primer producto de grana, ¿no? Que se llama Aliento. Pero yo siempre le digo Aliento. Ah, sí, porque es Aliento. H-H-Liento. Sí. Y es un suplemento alimenticio que es bueno para tu piel, pero también es bueno para tu aliento, ¿no? Para que te huela rico la boca. Pero creo que tú lo vas a explicar mejor. Entonces mejor, cuéntanos, ¿qué es Aliento? Pues tal cual. O sea, como dicen, sí fue un proyecto ya de pandemia. O sea, porque la vida, mi ritmo de maquillista no me daba tiempo para neta sentarme y decidir. Y al final pues también estaba construyendo esta carrera de maquillista que me fascina. Entonces, bueno, en pandemia me dio esta pausa y dije, ok, grana lleva cinco, o sea, llevaba como tres, pues ya llevamos dos de pandemia, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, existía como hace tres, no sé, 2015, tipo, abrí creo que el segundo Instagram porque el primero estaba perdido. Y dije, ya, es momento. O sea, como que hacía mucho maquillaje editorial y cosas así, pero era esta pausa que yo empecé como a visualizar mi carrera. Y dije, va, hagamos que esto suceda, ¿no? O sea, ¿qué es lo que siempre he querido? O sea, como que siempre había querido tener productos. O sea, no porque, no sé, siento que hay muchísimos productos, pero mi diseñadora no me dejaba tranquila porque sabía que podía ser una cosa padrísima, fácil de utilizar, que ayudara. Y el día que yo conocí los suplementos para piel, me enamoré. O sea, eso sí, fue amor a primera vista. Era como, amo la comida, soy súper foodie. Y existen productos de skin cake, que es mi otra obsesión, ¿no? Que te puedes comer, que sabe rico y que me hace bien. Y yo, guau, de que ¿por qué no hemos explotado esta idea más allá? O sea, porque seguro les ha pasado a ustedes también. O sea, esta plática con amigas, con quien sea, que dice, ay, te pones muchas cremas, y ay, me da flojera la crema, y me da, no sé qué. O sea, como. Sí, rutinas tan largas. Rutinas tan largas. Exacto. La verdad es que nosotros ya estamos acostumbrados a nuestra rutina larga de cinco minutos. O sea, no es tan larga, no tiene dieciocho pasos. O sea, nomás la mitad. Exacto. Y este es como, guay, para todos. O sea, un suplemento que cuida tu piel es absolutamente para todos. O sea, es como la democratización del skin care. O sea, más allá de no me quiero untar, no me quiero poner. Bueno, elige algo que puedas comer o consumir. ¿Qué es lo que pasa con, pues, las mascarillas que me gusta hacer? O con cuando les digo, tómate un jugo de betabel, o cuando digo, o sea, sí hay cosas que podemos nutrir a nuestro cuerpo. Y más allá, también como que algo que me encanta de aliento, es que más allá de pensar solo en la piel de nuestro rostro, que creo que las redes sociales ha enfocado toda nuestra, o sea. Sí, nuestra atención a cuidar solamente la cara. Incluso el podcast, ¿no? O sea, tenemos un episodio de pelo, un episodio de cuerpo de como siete mil del rostro. Sí, exacto. O sea, como que todos nos hemos enfocado solo como en la parte del cuello para arriba o así, hasta todos los filtros que existen y miles de cosas. Exacto. Y aliento y los suplementos para piel, pues se enfocan justo en lo que sucede adentro, o sea, y en lo que sucede como en esta máquina increíble de nuestra piel y de nuestro cuerpo para que se refleje afuera. Entonces, sí, me gusta mucho. A ver, háblanos de aliento. A ver, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo me lo tomo? Bueno, aquí es ahí. Sí, ya tenemos aquí. Les invité a la presentación de 30 pastillas. Y literal, aliento es un suplemento alimenticio. O sea, se le conoce como suplemento alimenticio porque tiene aditivos. Y los aditivos son el ácido hialurónico y la vitamina E. Si no podrían ser, o sea, yo quería que fuera, dijera, pastilla masticable, pero ya que nos metemos a este cosas. A tecnicismos. Sí, tecnicismos legales, como tiene ácido hialurónico y vitamina E que promueven mejorar tu piel, ya ahí tenemos que llamarlo suplemento alimenticio. ¿Y qué pasa? Que al tú consumirlo va a mejorar y vas a ayudar a tu cuerpo en alguna función o en algo que necesite. Entonces... Oye, una pregunta es que no sé muy bien cómo funcionan los suplementos. Por ejemplo, si yo me la tomo y tiene vitamina E y tiene ácido hialurónico. Sé que el ácido hialurónico ya pues existe en nuestro cuerpo de manera natural y la vitamina E se supone que es como muy buen antioxidante, ¿no? Entonces, ¿esto se suma a lo que ya tengo en mi cuerpo? ¿O promueve que se haga más? ¿O qué hace? O sea, ¿dónde se acumula? Sí, exacto. Se acumula, lo reemplaza. Lili ya se lo está comiendo. Sí, yo soy súper fan, o sea. Sí, o sea, o qué hace, o sea. Literal, no, creo que puedo explicarlo un poco como con el sunblock, no sé, con el bloqueador. O sea, cuando tú te aplicas el bloqueador o así. Protector solar. Protector solar. O sea, no es que se sume si pones una capa u otra capa. O sea, en realidad el ácido hialurónico, no me gusta decir que a cierta edad, porque creo que cada cuerpo funciona diferente, pero vamos teniendo pérdida de producción de ácido hialurónico, que es el que nos ayuda a retener el agua de nuestra piel, ¿no? Y al consumirlo se ha visto que además del tópico que ya utilizamos en suero, cremas y miles de cosas. Exacto. Yo les digo, ácido hialurónico. Vamos a hacer sopa de ácido hialurónico. Ropa de ácido hialurónico. ¡Ey! Y de millonario. Ya. Pues llegamos como a esta capa interna y nos ayuda como a dejar moleculitas. O sea, como que justo si perdemos, o sea, vamos a dibujarlo en que vean unas pelotitas dentro de la piel, o sea, como de esta franja y supongamos que antes teníamos 10 y esas 10 son ácido hialurónico. A los 25 más o menos empezamos a perder de una en una, ¿no? Entonces tú llegas a los 30, a nuestros bellísimos 30, y pues quizá ya solo tenemos 8 bolitas, o sea, ya nos faltan 2. O sea, nunca vamos a lograr tener otra vez esas 2, pero si tú utilizas un suplemento, sí puedes como balancear y tener a lo mejor una bolita más, pero tienes que mantenerte consumiéndolo. O sea, y también hay algo súper importante como el uso no solo de este suplemento valiento, sino de cualquier suplemento, que para que nosotros veamos un resultado y la forma adecuada de tomar un suplemento es un mínimo de 3 meses y ser súper consistentes. Ok. Porque nuestras células se regeneran a los 3 meses, entonces en realidad, de aquí viene el no magic, o sea, si es un proceso natural de nuestro cuerpo. O sea, y pasa cuando comes cualquier cosa o estás haciendo ejercicio, o sea, el resultado no lo vas a ver en la primera semana, sino que necesitas ser constante y a partir de las 3 semanas ya puedes comenzar a ver cambios en tu apariencia o así. ¿3 semanas o 3 meses, perdón? Digo, perdón, 3 meses. ¿3 meses? Sí. Fíjate que tiene sentido, ¿no? Muchos de los productos de skin care que usamos dice resultados después de 12 semanas de uso. 12 semanas son 3 meses. Sí. Es eso, porque tus células apenas ahí se regeneraron y se empiezan a sustituir como por las buenas, digamos. Las nuevas mejoradas. Las superpoderosas. Las mejoradas. Todos los nutrientes, todas las vitaminas, ¿no? O sea. Y a lo mejor por eso mucha gente se desespera con los suplementos, ¿no? Otra vez tenemos falsas expectativas acerca de cómo es. Sí, queremos todo inmediato. Lo queremos un día tomar y ya a piel increíble. Y es un, es como el skin care justo. Sí. Nunca lo había visto como desde esa perspectiva. Y eso es una promesa. Ay, la otra es allá. Y esa es una promesa que realmente solo la puedes comprar cuando ya se vuelve medicamento. O sea, un suplemento sí lo pueden llevar y bajo miles de estudios logras integrarlo a nuestra vida como medicamento. Y entonces ahí sí puedes, o sea, validar que tenga un efecto en menos tiempo o así. Pero en realidad cuando estamos… Claro, es como cuando te tomas una pastilla para la gripe y se te quitan todos los días, ¿no? Exacto. En tres meses. Exacto. Imagínate. No, qué raro. Te pongo vacuna. Ay, está bien cool. Oye, y después de tomar este aliento tres meses, ¿qué mejoras o beneficios puedo ver? Bueno, eso ha sido como… Eso te rinde un mes, ¿eh? Sí. Ya sé, la de 30 rinde un mes para que la prueben y vean como… Ajá, pueden tomar una pastilla al día. En realidad puede ser en la mañana, en la tarde, en la noche. O sea, dependiendo como de tu culto, literal. O sea, a mí el otro día una niña compró y me dijo, ay, me la tomo antes de irme a correr. Y yo, ay, nunca lo había probado como antes de ir a hacer ejercicio. Y sí me gustó. O sea, también como tiene tres sabores distintos en el mismo frasco, siento que cada uno me hace sentir distinta energía de alguna u otra forma. Y empiezas a ver tu piel como… Es que no sé si se entiende cuando hablamos de piel radiante, pero… Sí, sí. ¿No? O sea, sí se… Sí, sí, sí. Como que sí, como que hay veces que tenemos la piel muy opaca, o sea, como gris, como tal. Y sí, de hecho sí he llegado a tener algunos que me dicen desde antes como… Oye, ya sé que me dijiste que no debería de ver efectos, pero yo ya siento… Ajá, de que sean pacientes o así. Pero yo ya siento como mi piel se ve como más bonita. O sea, como que la descripción sí es como se ve más bonita. Y sí, siento que… Bueno, mi hermano, o sea, tiene piel acné y de repente sufre y no sé qué. Y con él sí lo he visto muy de cerca el efecto de cuando es súper constante en tomarlo. Luego, luego como que la piel se ve reparada. Ok. O algo así. Pues la vitamina E tiene mucha magia dentro de ella. Y también nos ayuda mucho a la elasticidad. Veo tres colores. Uno amarillo, uno verde, uno rosa. Mi sabor favorito es el rosa, pero no sé qué tiene. A ver, cuéntanos de cada uno. A ver, la… Estas pastillas están formuladas con superfoods, o sea, superalimentos en español. ¡Oh, mierda! Es que según yo sí estamos familiarizados con el superfoods, ¿no? Sí, sí. Ajá, en especial después de la supercampaña de Garnier y la superfoods. Y la superfoods. Exacto. We know. Ajá. Bueno, los superalimentos o superfoods son estos alimentos altos en antioxidantes, en vitaminas, que con una dosis muy pequeña que consumamos nos dan como un alto nivel de vitaminas, este… No sé, ácidos, o sea, cosas que necesitamos para fortalecer el cuerpo. Entonces, yo, o sea, como dice esa, mi mascarilla favorita es de cúrcuma o así. Tengo años obsesionada con el jengibre y me empecé a clavar muchísimo en los superalimentos. O sea, como que yo, wow, ¿qué hacen? Y sí, o sea, sí es impactante como una porción súper chiquita puede hacer un cambio… Tener muchos beneficios. Ajá, un cambio muy representativo. Entonces decidí que estas pastillas, además de tener el aditivo como de ácido hialurónico y vitamina E, quería que su fórmula fuera lo más natural que se pudiera hacer. O sea, porque, ahí les va, o sea, ¿por qué nace y por qué son pastillas? Es porque yo siempre que voy a maquillar, pues normalmente en set, eso ha cambiado un poco ahorita con pandemia, pero yo siempre llevaba pastillas de menta, chicles o cosas así, ¿no? Porque el contacto es súper cerquita, o sea, maquillaje y actor o lo que sea, es muy íntimo. Y entonces desde ahí yo empecé a buscar mentas o pastillas que fueran con menos azúcar, que fueran más saludables, que los ingredientes tuvieran mejor beneficio, que no fueran solo saborizantes. Muy, muy, muy clavada en eso. O sea, si me clavo en un tema, siento que sí soy súper deep, deep. Y entonces cuando yo pude, o sea, le dije a mi hermana como, oye, ¿qué opinas si yo desde hace como tres años tenía ganas de hacer las gomitas con ácido hialurónico? Pero eso nos había complicado, no habíamos encontrado cómo producirlas y así. Y le dije, ¿y si en lugar de gomita lo hacemos pastilla? O sea, yo llevo años buscando mentas sanas, la más sana, que sea la menta o la pastilla más sana que has comido, que beneficie tu piel, o sea, que la comas, que la aliento, que tal. Y así nació y ahí fue donde dije, el ingrediente, el sabor y el color, sí o sí, quiero que venga de un superfood. O sea, creo que era tanta mi obsesión que de ahí fue. Entonces por eso cuando las vemos, tienen como un color un poquito claro, o sea, como que no es tan saturado. Y hay una, exacto, la verde es moringa hierbabuena. La moringa en la India es como la planta de la juventud. O sea, ya la pueden encontrar de que en polvito, y lo puedes añadir a tu comida o así. Y allá se usa muchísimo como cortar las hojitas, o sea, como que se da mucho. Y cortan las hojitas y se hacen té, sin fusiones. Yo tengo té de moringa siempre en mi casa. Ajá, ahorita me das. A raíz justamente de la pandemia, como que lo recomendaban mucho para tener tu cuerpo sano. ¿Y sabe rico? Pues sabe a hierbita. No, es un sabor tan rico. Sabe a hierbita tierra. La verdad es que creo que por eso hizo buen balance con la hierbabuena. Porque sí, como que el sabor de la moringa es así como, pues pastito, no sé, sabe a verde. Sí, sabe a verde. Pero bien, o sea, rico. Pareciera que tiene dulce, fíjate. O sea, las tres, como que viene justamente de la misma fruta. Sí tiene, o sea, sí tiene. Es el isomatol, o sea, como las pastillas, cuando tú la tienes, como la tienes que formular y hacer que no se desprenda. El isomatol, no es azúcar como tal, pero sí es un ingrediente que le da este dulzor. Y por eso sabe dulce. Sí somos ricos. Y por eso sabe dulce. Pero es un producto para diabéticos, o sea, es un producto... Hace cuenta que el azúcar tiene como, no sé, es como, el porcentaje es como 200% azúcar y el isomatol es 0.2%. Ok. O sea, nada. ¿Y la roja qué tiene? En caloría o así, nada. Y la roja es betabel jengibre. Ah. El betabel me encanta. O sea, ahora les digo, en serio, si tienen una boda, un evento, y les gusta el betabel, porque sé que el betabel es como... Hay gente que le gusta y hay gente que lo odia. Sí, sí. A mí me gusta. A mí me gusta. A mí me gusta. A mí me gusta. Ayuda a tu piel. Entonces, bueno, pues, lo elegí. Muy bien. Y el jengibre que nos ayuda como al sistema inmunológico y acelerar la circulación. Entonces, por eso siempre, o sea, sí pienso que todo es integral en cuanto a piel, porque hacer ejercicio activa nuestras células. Entonces, ¿qué pasa? La sangre irriga, la piel comienza a despertar y se ve glowy. ¿Y qué hace eso? Pues activa nuestro colágeno, activa como la separación, o sea, la hidratación. Todo, todo se va activando. Entonces, es como un sistema junto. Entonces, bueno, pues, por eso el jengibre. Y la otra, cúrcuma jengibre. Es la amarilla. No podía faltar la amarilla. Esta sí es como la más intensa, según yo. Pero es muy rica. Me encanta. Sí, es muy rica. ¿Sabes qué me gusta? Que ahorita que vuelo así el bote, no tiene ese olor como a botica. Ni tampoco ese olor feo de las vitaminas. Es que, híjole, es horrible. Me pasó ayer con un suero que dije, ay no, este olor no me agrada. Entonces, siento que huele rico, pues. O sea, no siento que esté, no sé, como esta asociación rara que tengo de los aromas de los suplementos en general. Como hasta a viejito, como así, guardado. Íbamos a leer cuando salgamos de esto, pueden enviar guardados. Oye, y si alguna de nuestras Beauty Girls está escuchando esto y se le antoja probarlas, ¿dónde las puede comprar o cómo está el show? La pueden comprar en granaculto.com. Ya tenemos nuestra página. Ahí pueden comprarla. Hacemos envío a toda la república. Y les voy a dar un descuento. ¡Ay, qué emoción! No sabíamos esto. Vamos a hacerlo efectivo. ¿Les parece que sea Beauty Girls 10? Sí, Beauty Girls 10. Ya después no lo pasas por escrito. Exacto, exacto. Y lo voy a usar para mis siguientes frascos. Oye, sí, para conjuntar los tres meses. Entonces, una diaria. Una diaria. Masticada. Y si me como más de una, ¿qué pasa? No hay problema. Están muy ricas. Están muy ricas. O sea, no son dulces. Ya sé, ya sé. Por eso pregunto, pero me refiero a que justo cuentas como... No hay contradicción. Sí, justo cuentas como que esta parte de que también... Te hacen oler bien. O sea, entonces digo, no, pues si tienes así, las llevas en la bolsa y así. Y antes... Tal cual. Está bastante bien. Y aparte ahora que nos estamos oliendo nosotros mismos con el cubrebocas 24-7. Yo me la pongo antes del cubrebocas. Sí, yo también. O sea, antes del cubrebocas iba a salir como mucho tiempo. Porque eso pasa y por eso también se llama lento. Como que de repente se nos olvida esta conexión entre piel y el interior. Y todo lo que sucede como en nuestra digestión y así. Y el aliento, o sea, el olor que tenemos de aliento o así. Tiene muchísimo que ver como con lo que vemos que eso pasa en nuestra piel y así. Y creo que es el tiempo en que más evidente se ha hecho. Justo estás tú todo el día. Estaba oliéndote a ti mismo. Yo dije, por eso. Y aparte quiero probar los tres sabores. Ahorita me probé la de cúrcuma. Está buenísima. Pero sí, o sea, yo me podré echar un frasco. Ya sé. Lo voy a probar. Sí, lo voy a probar los tres meses para ver qué pasa. Sí, sí, sí está padre. Oye, sí, les vamos a poner entonces en la descripción de Spotify. Y en la descripción de YouTube, el código y la página de Gran Oculto, por si alguna de ustedes lo quiere probar, pues adelante. Sí está la versión de frasco pequeño que trae las 30 pastillitas, pero también tienes otra de 60, ¿verdad? Sí, hay un frasco de 60, entonces pueden también pedir ese y ya sé, te da como para dos meses. Ah, está súper. Depende cómo lo consumas. O sea, si ha pasado que no lo tomas como tal rígido de suplemento. Y también les digo que eso también es importante, como no tienes que ser tan estricto con todo lo que haces de tu rutina o así, sino que más bien cambies y elijas mejores cosas. Entonces definitivamente, o sea, para mí esto, en lugar de una menta o de un chicle o no sé, cualquier otra cosa, siempre va conmigo. Y aunque no sea constante de qué diario, estoy eligiendo algo mejor. O sea, como que creo que hay que empezar a tratar de tener mejores elecciones y eso a la larga ayuda muchísimo más a que te castigues porque, ¡ay! Hoy no me lo tomé, hoy no sé qué. No, ya, relájate. Estás haciendo bien. O sea, que es mejor tomártelo un día y dos no a nunca tomarlo. ¡Qué bonito! Me encantó este episodio porque sí fue muy diferente a lo que siempre hablamos y creo que no salimos peleadas. Que creo que es importante. Sí. Yo creo que ahora más bien dinos tu Instagram por si publicas por allá mascarillas o recetas y ese tipo de cosas que a alguien le puede gustar. Hay bastantes todavía IGTVs. En Reels no he hecho mascarillas caseras, pero en IGTVs hay varios lives. ¿Cómo estás en Instagram? Ajá, arroba granaculto. No, arroba granapuntoculto. Creo que sí tiene un punto en algún lado. Sí, sí, sí. Granapuntoculto, exacto. Ese es el Instagram oficial. El otro no lo sigue. Ayúdenme a reportarlo. Es que creo que tenías uno que no tenías la contaseña. Sí, sí, ahí vivo. Pero pues era mío y no he logrado. Es difícil eso de Instagram. Sí, sí, creo que no se pudo recuperar la contaseña porque el mail no existe. Una cosa así rara de típico. Por tanta seguridad ahora ya no puedes ni entrar. Ahora es súper difícil, pero bueno, granapuntoculto. Muchas gracias, Beca, por haber venido. Sí, gracias, Beca, por enseñarnos tus suplementos. La neta, están bien ricos. Gracias. Y por explicarnos con manzanitas toda la parte técnica de las mascarillas. Solo porque no me vieron. Sí, con gestuales. Venía con su pizarrón y sus gráficas de ella. Sus moléculas. Ah, sí, un neurónico, vitamina. Sí, igual si les encanta hacer ejercicio, la vitamina es súper buena para las articulaciones. O sea, ayuda mucho como esto. Por eso les dije que es muy buena en tu envejecimiento, ¿no? Sí, muy bien. Pues muchas gracias, Beca. Esperamos que nuestras Beauty Girls les haya gustado. Cualquier cosa, recuerden que nos pueden encontrar en Spotify y en YouTube. Y en Instagram estamos como arroba Beauty Girls Podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Chau! 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 ¡Suscríbete al canal!